Mi nombre es Marlon y en este video analizaremos la versión 17 que ahora mismo ya está en la rama principal y podemos instalarla, ¿vale? Vamos a compararla con la versión 16 y vamos a ver algunas diferencias que me parecieron interesantes, ¿vale? Lo primero, cambio el icono, fíjense que en las versiones anteriores de Odoo está el diseño de los iconos era un diseño bastante parecido en todas las versiones Enterprise sin embargo, en esta versión ha cambiado, ¿vale? Y ahora está la opción de poder diseñarlos, por ejemplo tomo Odoo Studio, me paro sobre el icono, edito y ahora podría, por ejemplo, cambiarle el logotipo que yo quiera al CRM, por ejemplo y ponerle, por ejemplo, un rayo, color rojo y podría diseñar así el logotipo de cada una de mis aplicaciones por tanto, puedo modificar de forma simple cada uno de estos iconos Después, cambio la barra de búsqueda y mejoro la profundidad Vamos a entender esto Por ejemplo, vamos al módulo de ventas, ¿vale? Aquí hacemos lo mismo, vamos a contactos o vamos al módulo de ventas, aquí estamos y vamos a producto Fíjense que ahora la barra sale en el centro Anteriormente era la derecha y bueno, ustedes saben, recuerdan que aquí aparecían las acciones, ¿vale? Y mejoró los filtros por lo siguiente Ahora fíjense, yo podría buscar, por ejemplo, demo, ¿vale? La palabra demo Y él me va creando opciones Pero ahora yo puedo venir a configuración Y puedo agregar nuevas reglas Pero fíjense la profundidad Yo podría inclusive llegar a este elemento que tiene un desglose Y poder abrirlo, ¿vale? Es muy... La verdad que es bastante más profundo Por ejemplo, entrar a la compañía O en la categoría del producto Y de la categoría del producto Es decir, las que el nombre O tal cosa es igual a o contiene Entonces, realmente la profundidad Es un poco más fuerte Que como la tenían antes Porque antes solamente podíamos hacer consultas en un solo nivel ¿Vale? Lo otro, las animaciones Ahora si se fijan Cada vez que nos movemos Mucho más animado También en la parte superior Si nos movemos Vemos que se mueve el icono Haciendo que sea un poquito más alegre El look que le dieron ¿Vale? Y bueno, la verdad que Este diseño de iconos Que a mí Me parece novedoso Que puedas modificarlo Pero realmente, bueno Ya estábamos adaptados un poco A los iconos estándar ¿Vale? ¿Qué otra cosa? El modo oscuro Fíjense El modo oscuro Ahora con este rediseño de iconos Y a pesar De que no es algo nuevo Pero sí Se ve bastante Fíjense ahora Que cuando yo activo el modo oscuro ¿Vale? Que me parece que sería El modo por defecto Donde yo trabajaría Para cuidarme la vista La verdad que se ve Bastante bien Es una solución ahora Mucho mejor Que anteriormente Como estaba Realmente Realmente el modo oscuro No se veía tan bien Como este rediseño Que hicieron Que realmente me gusta Mucho más ahora Como resaltan Todos los elementos Y como se ven Cada uno de los iconos ¿Vale? Bien, eso es todo Quería mostrarles Algunas diferencias Que encontré En la versión 17 Enterprise Comparado con la versión 16 Que todos conocemos De Enterprise Comparado con la versión 16